¡Hola niños! ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más de Aprendo en Casa. El día de hoy tenemos mucho por aprender y conocer un poco más de nuestro hermoso Perú y sus culturas. Así que, ¡empecemos! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Hola! ¡Vamos a estudiar! ¡Yeah! ¡Hola! ¡Qué bien te ves hoy! ¡Uh! ¡Hola! ¡Un abrazo te doy! ¿Llegó mi abrazo hacia allá? ¿Lo sentiste? ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿Qué día es hoy? ¿Buscamos nuestro calendario? ¿Lo tienes allí? ¡Excelente! El día de hoy es... Lunes 21 del mes de septiembre del año 2020 ¡Correcto! ¡Continuemos! Continuamos con nuestro proyecto Así celebramos en mi familia y comunidad con nuestra experiencia de aprendizaje celebraciones de las comunidades afroperuanas Querido padre de familia Querido padre de familia El día de hoy en el programa Te aprendo en casa en Tepe, Perú a las 9 y 30 aprenderemos sobre la cultura afroperuana de dónde vinieron sus antepasados qué tan grande es la población y en qué lugares se concentra también aprenderán sobre el alcatraz, el festejo, la zamacueca y otras danzas y sobre los dulces típicos como la chapana el frijol colado y el turrón de Doña Pepa que es tradicional en la celebración por el Señor de los Milagros Además explorarán el sonido del cajón para lo cual harán música con un objeto por ejemplo un cajón un balde una mesa o una caja usando sus manos No te olvides de complementar toda esta experiencia con los retos o actividades de extensión que serán invitar al estudiante a averiguar con la ayuda de sus padres cuáles son las celebraciones de su comunidad qué preparativos se tienen que hacer parecería y cómo podrían colaborar Otro proponer al estudiante que investigue sobre los postres tradicionales de su comunidad y elegir alguno para prepararlo con la ayuda de su familia Sigamos aprendiendo ¡Continuemos! Recordemos lo aprendido La semana pasada hablamos sobre la historia de nuestro nacimiento cómo se celebraban los cumpleaños antes y cómo los celebramos ahora debido a la pandemia También recordamos algunas celebraciones como la el de la Virgen de la Candelaria o el Señor de los Milagros que congregan muchísimas personas pero que debido a la pandemia no se pueden realizar y también buscamos formas creativas de estar más unidos a nuestros seres queridos que aunque no estemos en contacto físico podremos mantener contacto a través de las videollamadas y sentirnos más unidos que nunca También aprendimos que el uso de la mascarilla nos permite cuidar nuestra salud y la de los demás Así como elaborar productos o objetos a través de materiales reciclados nos permite cuidar nuestro planeta y por ende a toda la humanidad ¿Estás listo? Muy bien ¡Acompáñame! Celebraciones de la comunidad afroperuana Ya somos más de 900.000 afroperuanos ubicados en diferentes partes de nuestro hermoso Perú ¡Hola! Hoy queremos contarte sobre la cultura afroperuana Sí y compartir contigo esta información porque el Perú es un país muy diverso Las comunidades afroperuanas se encuentran en Saña Lambayeque Chapatera en Piura Capote Lambayeque y el Carmen en Chincha Ica entre otros Llegaron desde África al continente americano y en nuestro hermoso Perú a través de la diáspora africana Todos los 4 de junio es una gran oportunidad para revalorar la riqueza de dicha cultura y el patrimonio que representa para nuestro país Cultura espiritual La imagen del Señor de los Milagros fue pintada en el siglo XVII por el pintor Benito Angola que vino de África Es la celebración que se realiza en el mes de octubre al cual se denomina mes morado San Martín de Corres fue también un importante afrodescendiente aportó a la medicina tradicional a través de las bondades curativas de las plantas también curaba a través de rezos y oraciones ¡Qué interesante información! ¿Lo sabías? ¡Sigamos aprendiendo! La celebración del Señor de los Milagros es muy importante en nuestro país pero sabremos que este año no podrá llevarse a cabo como todos los años pero ello no limita que lo podamos celebrar con nuestra familia en casa manteniendo la distancia social y las seguridades del casa Cultura musical Su baile tiene mucho movimiento corporal alegre y pícano entre las canciones o los tipos de baile tenemos el alcatraz el festejo y la zamachueca muchas de estas canciones las celebramos en una fecha muy importante que es el día de la canción criolla una fecha muy esperada por todos porque es una fecha en la cual todos disfrutamos de estas canciones tan hermosas propias de nuestro país seguimos muy bien acompáñame querido padre de familia puedes disfrutar del baile en familia y así pasar un momento agradable disfrutemos de las danzas afroperuanas dentro de la gastronomía tenemos muchos dulces típicos como la chapana el pecor colado y el turrón de la ñazelca como reto o actividad de extensión dialogaremos cuáles son las celebraciones de su comunidad qué preparativos que tienen que hacer para este día y cómo podrán colaborar investigue sobre los poses tradicionales de su comunidad y elegir alguno para prepararlo con ayuda de su familia no te olvides de participar respondiendo las preguntas retadoras número 1 ¿quiénes son los afroperuanos? número 2 ¿cuáles son los bailes representativos de la cultura afroperuana? ¿cuál de ellos te gustó y por qué? número 3 ¿cuáles son los postes representativos de la cultura afroperuana? ¿te gustan? ¿cuál? 4 ¿por qué nuestro país es diverso? 5 ¿en tu comunidad conoces amigos afroperuanos? ¡comienza! participa respondiendo querido padre de familia el día de hoy evaluaremos el área de comunicación con su competencia se comunica oralmente en su lengua materna aquí podrás observar las capacidades y desempeño para el día de hoy como así su evidencia de aprendizaje que es explica cómo realizará la representación con su familia en una celebración tradicional de su comunidad mencionando cómo y por qué decidió celebrarla de esa manera considera los gestos la entonación las pausas y el tono de voz al expresarse recuerda padre de familia que las evidencias nos permiten observar el progreso de nuestros niños día a día así que no olvides de enviarlas cuento con tu apoyo muchísimas gracias por toda tu colaboración y sigamos aprendiendo desde la comunidad de nuestro hogar en Aprendo en Casa un abrazo muy fuerte y un beso muy grande y nos vemos mañana